Entonces, de una parte positivo, porque todos los países concordan sobre la exigencia de un cambio, de una transformación rápida, de la otra, aunque con diferencias, porque claro, cada uno hace la transformación de un punto distinto, de una situación, de una base distinta. Pero decimos, todo concordan, el problema es ponerlo en marcha y valorar también, y esto me interesaría tener tu opinión, si esta transformación también puede aportar posibilidad de nuevos trabajos y de nueva ocupación. Efectivamente, yo creo que todo cambio tecnológico siempre en la historia de una humanidad ha ido más empleo, más progreso de lo que a lo mejor ahora podemos percibir. Muchas veces no somos conscientes de las oportunidades que se abren hasta que realmente estás metido ya en la ola del cambio, pero para hacer posible que realmente esos empleos que se van a crear encuentren el talento necesario, yo creo que aquí hay un gran reto y que por lo menos en España todavía no se está abordando, y es la reforma del sistema educativo, es nuestra gran asignatura pendiente, por así decirlo, porque al final necesitamos que el talento tenga las habilidades, los conocimientos que van a necesitar precisamente ese proceso de descarbonización de la economía, que no va asociado solamente a la generación del mix de generación de la energía, sino que también vamos a ir a procesos digitalizados, con más inteligencia domótica, robotización, y eso requiere un talento especializado en ello, y que desde pequeños estemos recibiendo esa formación y orientándonos hacia esas salidas profesionales. Y esto es algo que se está viendo no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino que también estamos viendo cómo se está produciendo en sectores tradicionales, como puede ser el transporte de mercancías. Hemos visto esta crisis de falta de camioneros en Reino Unido, pero en otros países de la Unión Europea, o cómo hay industrias que te están diciendo que les cuesta encontrar determinado talento, o en el sector de la construcción, con lo cual al final yo sí que creo que esto pasa por una reforma del modelo educativo, donde haya mucha conexión entre la educación reglada y la empresa para saber en todo momento esas demandas de empleo que se están generando y hacia dónde va el mercado laboral.